Hola, soy Ben. Tengo 16 años y me gustan chicas bonitas y bonitas carros. Ella es Anadol y se ve como J-Lo. Yo la voy a conocer en El Salvador. Ella es muy guapa y perfecta y es mi mundo. Se llama Mendy, mi novia. ¿Tenemos una sorpresa para ti, mijo? ¿Qué es papá? ¿Un tigre? ¿Un payaso? ¿Un nuevo carro? No, mijo, es muy bueno. ¿Vas a ir a El Salvador? ¿Qué? Aquí es nuestro restaurante favorito. Si puedes ordenar cualquier cosa. Le odio, mi esposa. Te odio también. Hola. Hola. ¿Qué es el gringo? ¿Yo no soy mexicano? ¿Puedes? ¿No me veo como una práctica lucha? ¿Qué es el reso? ¿Qué es el reso? ¿Qué es el reso? ¿Qué es el reso? Darn it! I can never say the word! Ordenar. Ordenar. It's so easy. Hola. Hola.